¡WALL-E! ¡Ey! ¡Woo! Dios sanos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, mira dónde estamos. Oh my God. Estamos en... ...Japan. ¡Japan! En Shibuya. ¡Shibuya! Exactamente en Tokio. Os voy a grabar desde el hotel, estamos ahí en este hotel de aquí, el cruce más transitado del mundo. O sea que este cruce de aquí, chicos, es el que cruza más gente de todo el mundo. Está lleno de gente disfrazada porque se acerca a Halloween. Y la gente va disfrazada, lo que pasa es que no podemos enfocar porque los japoneses son muy estrictos y a la que ven que enfoca así como que se esconden y tenemos que tener un poco de respeto. Pero mirad qué cantidad de gente, chicos, que hay aquí. Y estamos aquí para enseñaros varias tiendas que tenemos programadas, que son... Que vais a alucinar porque son súper colores. Son velas. Son velas. Mirad qué cantidad de carteles LED anunciando de todo, desde comida para perro hasta tiktokers. Y una cosa que mola montón es que los camiones van sacando música. Hay camiones de 6 ó 7 metros que van con carteles gigantes de LED iluminados. Seguro que veremos alguno. ¡Vaya, ya veo uno, chicas! Bueno, y ahora os vamos a enseñar algo. ¿Qué hay ahí? Que vais a alucinar. Que Claudia se puso muy triste, pobre. Sí, porque es una película súper bonita. Vale, bueno. No empecemos con... con lástimas. Sí, lástima. Que llore. Sí. Oye, voy así un poco raro. No es obligatorio la mascarilla, mucha gente no la lleva, pero muchos japoneses casi el 99% la llevan. Sí, es como por respeto. Fijaros la cantidad de gente que hay esperando para cruzar. Los autobuses súper guapos. Bueno, atención que va a pasar. Imaginaros que ahora gira. Mirad, mirad, mirad. Venga, tenéis que animar, chicas. ¡Wuuh! Vale, pues en este mismo cruce hay una estación muy conocida. de una película 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 increíble. de una película increíble. A ver si nos hacemos un poco de paso por aquí. Bueno, chicas. Mirad a quién tenemos aquí. ¡Ah! ¡Jaquico! El perro de Jaquico. Si no habéis visto esta película, es una película donde el dueño de este perrito murió trabajando y siempre venía y volvía en tren. Entonces el perro venía a esperar a la estación Entonces por un día Pues el perrito se quedó aquí Día y noche esperándolo Estuvo 10 años viniendo cada día en la estación Jaquico Si buscáis información lo podéis ver Jaquico, lo pongo aquí Y es una historia preciosa Y basada en una historia real, claro Pues imaginaros el perro 10 años Hay fotos súper bonitas Pero quiero que veáis la película porque es increíble Súper chula Y la gente viene aquí y se hace fotos A ver, foto 3, 2, 1 Oh my god, qué bonita ¿Queréis volver a ver esta película? Sí, es súper chula Pues la vamos a ver nosotros Y creo que la vais vos también ¿Veis la estación esta de Shibuya? Que la han reformado Bueno, hay varias entradas La están reformando todo este edificio Pero fijaros aquí qué cantidad de gente No para de hacerse fotos Continuamente desde la habitación No, allí Desde la habitación nosotros a veces nos asomamos Y continuamente a las 2 de la noche hay gente Por la noche, sobre todo por la noche Hay mucha gente también Pero hoy miraremos por la ventana Y estarán desplazados de Halloween ¡Claro! Ay, es verdad Porque se acerca Halloween Los próximos vídeos van a ser Vamos a ir a un restaurante Ultra Mega de Halloween Ha llegado el momento Os voy a enseñar un poco lo que es Tokio porque es increíble Todas las cosas que hay Y vamos a hacer Máquinas de garra ¿Cama? Máquinas de garra No, no, espera, espera Tiendas únicamente exclusivas De máquinas de garra No puede ser allí Que podemos hacer un 24 horas Os voy a enseñar un poco Lo que hay por aquí Porque es increíble la gente Buena atención chicos Mirad que buses más divertidos Son súper bonitos Que son como de dibujos animados Mola muchísimo Y de color rosa ¿Habéis flipado de verdad? No, era el perrojacito Ah, era el perrojacito Era el perrojacito ¡Curro! No, no, no A ver, a ver Esto es de Londres Vale, atención Mirad lo que es un tipo casino Porque mirad las máquinas Oh my God Es increíble esto chicos Es que me parece Una auténtica locura Este vídeo va a ser Muy, muy top Porque hay cada cosa increíble ¡Chicas! Es que me han abandonado Bueno chicos Nos ha cogido el hambre Y mirad Que aquí es muy típico Tienen todas las comidas expuestas Tanto en restaurantes Como en tiendas Como si fueran de verdad Te dan ganas de comértelo así Pero todo es falso Todo es de mentira Súper interesante Vamos, let's go Vamos a probar La tortilla japonesa Que nos han dicho que Desde fuera parece una tortilla Pero de dentro Pero de dentro Súper diferente No toques chicas No se toca No touch Mira, me voy a pedir este postre Mira, me voy a pedir este postre Oh my God ¿Es una tortilla con mantequilla? ¿O qué es esto? A ver, a ver, nosotros Son espaguetis Pero no son espaguetis Pero no son espaguetis Son unos espaguetis como de... Es que es un poco raro Ah, es de masa Se les hacen, se les hacen Y aparte tienen polvo de castaña A ver, pártelo, Claudia Por la mitad Bien hecho, eh Bien, bien, bien hecho Bien hecho, bien Hola Hay galleta Oh my God Pero aquí lo has comprado muy bien Hola Pensaba que... Uy, hay helado Hay helado Hay helado, chicos Yo voy a... Y hay como una... Hola, como una galleta Qué buena pinta Coger un poquito, chicas Mira, mira, mira Con helado y todo, eh Una, dos, tres Mmm Está como un merengue ¿Otro? Lo de fuera está un poco raro Sí El helado sí que está bueno El helado sí que está bueno, eh Esto es merengue Oh my God Me parece... Como una mezcla de sabores Un poco rara, eh Muy delicioso Dulce, un poco saladito Y un poco neutral Son muy buenos Bueno, chicos Ahora vamos allá arriba Porque dicen que hay un mirador increíble Hemos salido de comer Y son las cuatro y media Se está haciendo de noche En invierno se hace Muy pronto de noche Aquí en Japón Japón Y ahora mismo Mirad los edificios Que es una pasada Bueno, es que es increíble Y ahora que están de obras Pero ahí hay un mirador increíble ¿Tenéis vértigo, chicas? No Cero Let's go, let's go Y mirad dónde estamos Pero quiero enseñaros una cosa Porque la parte más alta Si estáis viendo aquí hay como un escudo Bueno, hay como un logo ¿De qué puede ser este logo? A ver si lo adivinas Un copterón Muy bien ¿Por qué es el H? ¿Cómo lo sabéis? Muy bien Es de césped artificial Mola mucho, ¿eh? Antes de enfocaros Las increíbles vistas Que vais a ver ahora A ver, hacer como... Oh, estáis haciendo el ángel Pero en el césped Oh, mirad, atención Venid un momento Aquí podéis ver como una... ¿Cómo sería la Torre Eiffel? De París Exacto Pero más pequeña Más pequeña Ah, ¿no lo habías visto tú eso? No ¿Cómo que no? Está tan poco Y en todos los sitios tú viste Mirad, ¿lo viste ahí o no? Esto de aquí uno se ve muy bien Oh, qué bueno ¿Te puedes tomar algo aquí? No, la hay dos porquita Ellos piensan en todo No, hay que decir que Japón Aparte, al menos de Tokio Estamos alucinando Porque tiene todo detalle Y hay todos los servicios Incluso muchas tiendas están En un edificio hay 7 o 8 plantas Y en cada planta hay un negocio O sea que es increíble Lo que quieras encontrar ¿Lo encuentras en Japón o no? Sí, todo Todo por 10 Me gusta mucho porque siempre que viajamos a algún país Decimos ¿Y si nos venimos a vivir aquí? Siempre, siempre En Uruguay, en Japón Es verdad, qué bueno Es verdad Mirad, chicos Tenemos aquí un espacio Oh, una es que se ve Y ahí también puede aterrizar un helicóptero ahí, ¿no? ¿Dónde? Oh, es verdad Ahí también A ver, hemos tenido mucha suerte Porque siempre he dicho Que las fotos bonitas Y los paisajes en altura Se ven cuando se está haciendo de noche Porque se ven todas las luces Se ve como un medio a medio Hola, hola Digo Se ve un skyline ahí detrás súper bonito Pero es el reflejo de la gente Mirella Mira hacia aquí Mira, mira Vamos hacia atrás ¿Veis ahí que se ve como si fuera un skyline de edificios? Pero no Es el reflejo de la gente que hay aquí Mira, de esa la Torre de País Que hablamos de París La que es parecida a la... Pero solo que lo de abajo Es como más alto El de la Torre Sí, es diferente Pero es tan plano Chicos, ya estáis viendo Que es increíble Estas vistas de película Se ve las montañas ahí como... Oh, my God Se ve súper bonito Oye, pero hablando en serio ¿Nos vendríamos a vivir a Japón o qué? No, no ¿Sí? ¿Os gustaría? No es de japonesa Comentad en los comentarios si os vendrías a vivir a Japón Os leemos a todos muchas veces, eh Es verdad, os leemos a todos Vamos a ir así de gran chulo Vamos, vamos, vamos Esta torre es la torre más alta de Japón 70 metros de altura Es mucho, eh ¿Cómo sabes tanto tú? Estoy muy listo Qué pasada esto Ahora se mete gente en medio A ver, chicas Apartar de... Pero mira quién son ¿Qué hacéis aquí? Madre mía No me dejan de hacer las cosas bien No lo entiendo Esto es una locura Claudia, ¿qué te parece este chico? Sí Un poco divertido Es bueno Se está tirando el beso Oh my God Vale, chicos ¿Estáis viendo esto? Está todo lleno de máquinas Pero por lo menos es una manzana el edificio Flipante Mira, mira toda la gente aquí Gastando dinero pero a tope, eh Mira, mira, mira Todo el mundo aquí tirando monedas Nos van a decir que no podemos grabar Sorry, sorry Que no se puede grabar Quiero explicar esto Y significa que están en la etapa media del COVID para ello Ah, qué bueno Y nosotros bajándonos la mascarilla Sí, somos los únicos Chicas, que no se toca Vale, aquí había este que nos ha hecho a bronca segurada Pero es que aquí hay otro Hay otro edificio Igual lleno para monedas Y da toda la vuelta a la manzana Vamos a poder mirar Mira, la primera y abajo hay más Y la gente aquí se pasa horas, chicos Oh my God Mirad, mirad 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 Están todas las calles de alrededor del cruce a tope Y aquí hay una furgoneta Una furgo Con unos lateros de LED La policía y están diciendo por los micros No se paren, no se paren, avance Mira, son Goku Oh my God Mira, Wally Hemos encontrado a Wally Chicas Hemos encontrado a Wally No me lo puedo creer Yo creo que hemos venido el día Que hay más gente de todo el año Yo creo que sí La gente con la música fuerte Mira, mira, mira Flipante Qué bueno Y el maletero abierto Hola, abierto Llevan de maletero abierto Mira cómo se oye Que va a saltar el copyright Es que las calles están como cortadas también Porque hay tanta gente ¿Veis? La gente se hace entrevistas entre ellos Oh my God Mira, mira, hay unos plátanos ahí gigantes Estas zonas se están desmadrando, chicos Vamos a ir a la tienda esa que me han dicho que es súper, súper top Unos autocares de la policía ¿Y qué hay dentro? No sé si detienen a alguien Pero a ver, una cosa Pero es Halloween No carnaval La gente se disfraza de cualquier cosa Mira, es que van disfrazados de... ¡Mira una girafa ahí! Oh my God Oh, wow, wow Vale, chicos Estamos en una tienda súper happy Que se llama... Don Quijote Don Quijote Chicos, mirad Es que en esta tienda Hay un montón de productos raros Por ejemplo, como esto Esta es la típica cera Que tú lo calientas Te lo pones en la nariz Lo dejas secar Pegas el tirón Que salen todos los pelos ¿Y lo vas a probar? Lo voy a llevar dos No, no lo probaremos, Miguel No, yo no, yo no Vamos a ver que hay un montón de cosas súper guapas en esta tienda Estamos en la sección De cremas Y hay sal picante Con la kitty No sé lo que significa esto ¡Oh! Espera, que hemos tirado un par de cada uno ¡Un lobo! Dragón va volumen 2 Galletas Pero espera, espera Que lo que he flipado es ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? Es verdad Son los vídeos que hemos hecho Pero bueno, es que hay un montón Vamos a coger ¡Este no lo hemos hecho! ¡No lo hemos hecho! Este, mira ¡El caracolín! ¡Oh, no! Mirad este del pez No, este de las chucherías Os recuerdo que tenemos que cerrar las maletas Nos vamos a llevar a estos tres Con uno que tenemos en casa Serán cuatro Te haremos un vídeo súper top ¡Oh, no, mira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Te haces el helado como tú quieras El, el... El chupachú El chupachú ¡Mira este! ¡Mira este, Lila! ¡Oh, my God! Tú lo decoras como quieras ¡No, no, no! ¡Mira para hacer gelatina! ¡Oh, no! También nos lo llevamos también ¡Cuatro! No cerraremos maletas, ¿eh? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos, chicos! ¡Cinco! 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 ¡Nueve! ¡Diez! Mirad todo esto Son bromas ¡Ah, son bromas! Mira, digamos que si te tomas esto En teoría cantas bien Son como pastillas Esto es como... Esto es como que huele a caca Pero el que a la boca te huele a caca ¡Ay, te imaginas! Esta, nos vamos a llevar esta La de la caca Y esta también Te quita mucho Y esto como... De risa Lo probarás tú, ¿no? Like ahora mismo Si queréis que probemos Al momento Sin saber nada Estas pastillas Todo esto Hasta el suelo Son bolas de baño Y mira que está Olor a... A cruzán O sea que si tienes hambre No te puedes bañar No, no, no A pescado A ver Es a pescado esta A pescado Una bola de baño Imaginaos que hacéis un baño Y dais esta bola adentro Y huele a pescado Pero qué gracia tiene A pescado Toma, eso Tiene bolas de baño Increíble Increíble Seguro que aquí pone Bolas de baño Seguro, ¿no? Seguro Vale, chicos Estamos en la tienda Luis Buitón ¿Tu nombre, Luis? Os prometo Mira, mira, mira Esta es la planta Que está arriba del todo Pero si os fijáis Pone Luis Buitón Y hay piezas de Luis Buitón Y auténticas Es auténtico Porque mira Sí, por las diferencias Los 340.000 Al cambio Son Son más de 1.000 euros No me lo puedo creer ¿Os imagináis esto? En un supermercado De Andorra O de España O de Argentina O de México Sí, en un supermercado Que arriba hay una estantería Con cosas de Luis Buitón Ya No tiene sentido No, para nada Para nada Estamos bajando las plantas Y mirad Mirad que furgo El parachoques de adelante Super top Oh my god Y de atrás son planos Son furgos Bueno y hemos visto Oh Un GTR Estoy viendo un GTR Bueno Mireia Os pongo la foto aquí De un GTR que vio Pero es que ahora Estamos viendo otro GTR por aquí Y muchos taxis Son antiguos Pero es que son Super vintage Mira Oh my god Mira a mí Mira que bueno Mira el bebé Mira el bebé ahí Mira GTR Claudia Hola mira GTR Con el sillón A la derecha Oh my god